Se van a aventar una pinche carrera igual como la Rubino wey Mata que si Se ponió un cabrón no lo dice? Si wey No alcanzó a cabrar lo que había ganado wey Yo que gano cero Eso pasa el primero o no? Si Ya le puso mucho wey No wey El puto silver de aquí está en la pinche casa de la gaza wey El gato Espérame wey Dale wey para adelante El gato 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 El gato